12. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? Aquí podemos ver que Job, en medio de su dolor, en medio de su aflicción, en medio de la prueba por la que estaba pasando, en medio de la enfermedad, llegó a sentir que ya no tenía fuerzas para esperar la ayuda de Dios. Quizás no valdría la pena seguir teniendo paciencia. Y lo creas o no, Job nos da una lección importante, nos da una lección de cómo esperar en Dios en cualquier situación de la vida. No sé por qué situación estarás atravesando ahora, no sé qué es lo que pasa por tu mente. No sé si estás en el valle de sombra de muerte, no sé si estás en el horno de fuego, si estás pasando por el desierto. Pero tenemos un Dios que es bueno. Tenemos un Dios que es misericordioso. Job fue capaz de soportar una pérdida abrumadora sin hacer concesiones en cuanto a su integridad o su condición intachable. Sin embargo, Satanás no se rinde. Tal vez Job simplemente no ha enfrentado suficiente sufrimiento y dolor. Y por eso Satanás lo vuelve a acusar. Lo acusa de servir a Dios solo porque conserva su salud. Así que Dios permite que el acusador aflija a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y esa situación es la que realmente está matando, está consumiendo a la esposa de Job, quien le dice ¿Aún conservas tu integridad? Maldiza a Dios y muérete. Job capítulo 2, verso 9. Ella acepta que Job es irreprensible delante de Dios, pero a diferencia de él no ve el propósito de ser irreprensible si eso no trae la bendición a su casa, a su vida o a cualquier situación que Job esté enfrentando. Job le responde con uno de los versículos clásicos de la palabra de Dios. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Una vez más encontramos a Job atribuyéndole a Dios todas las circunstancias de la vida. Esto es una obra de arte. Y quizás uno dice, ¡guau! Pues yo no quiero pasar por ese momento de aflicción que pasó Job. Yo no quiero pasar por ahí. Mientras Job no conoce la actividad celestial, lo que está sucediendo en el cielo, porque es lo que está detrás de la situación, él no puede ver las dinámicas internas del cielo. El cielo es solo la integridad de su fe lo que evita que maldiga a Dios. ¿Y qué hay de nosotros? Reconocemos que como Job no entendemos los misterios del cielo, que están determinando nuestra prosperidad, nuestra adversidad. ¿Nos estamos preparando para los momentos de adversidad, practicando la fidelidad a Dios? La adversidad de Job surge en su lugar de trabajo con la pérdida de su fuente de ingresos. Luego se extiende a su familia y eventualmente ataca su salud. Y nosotros, lo creas o no, conocemos ese patrón. Seguramente tú te puedes identificar tanto con nuestra labor, que las contrariedades en el lugar de trabajo se extienden a nuestra familia y luego a nuestra vida personal. Los fracasos en el trabajo amenazan nuestra identidad, incluso nuestra integridad. Puede causar que seamos incapaces de encontrar paz, descanso o incluso de tener una buena noche de sueño. Lo creas o no, cada una de las circunstancias que Job atravesó pueden atacar a nuestra vida. Job considera su éxito como el resultado de la bendición de Dios. Se nos dice que Dios ha bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Esto es lo que dice Job capítulo 1, verso 10. Job entiende y acepta que todo se lo debe a Dios. Que si tiene esta bendición es porque Dios se lo ha dado. Dios reconoce la fidelidad de Job y le dice a Satanás ¿Estás fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1, verso 8. Y aquí vemos a Satanás que detecta una oportunidad para la maldad y responde ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, ¿que Job ama a Dios solo porque lo ha bendecido tan abundantemente? ¿No son las alabanzas de Job y sus holocaustos bien recibidos porque tú le estás bendiciendo? ¿Cómo es el acusador, verdad? ¿Cómo maquina? ¿Cómo tuerce las cosas? Y la pregunta la podemos aplicar para nosotros mismos. ¿Nos relacionamos con Dios principalmente para que nos bendiga con las cosas que queremos? ¿O aún peor, lo hacemos con el fin de que no sea un mal augurio para el éxito que creemos alcanzar por nuestra propia cuenta? Dios permite que Satanás acabe con la prosperidad de Job. El problema del dolor viene cuando los tiempos son difíciles. Cuando nos ignoran para un ascenso o perdemos nuestro empleo. Cuando sufrimos una enfermedad crónica, cuando perdemos a las personas que amamos. ¿Entonces qué? Allí enfrentamos la pregunta ¿Si Dios me estaba bendiciendo durante los tiempos buenos, ahora me está castigando? Esa pregunta es bastante importante. Si Dios nos está castigando debemos cambiar lo que estamos haciendo para que Él termine el castigo. Pero si nuestras dificultades no son un castigo de parte de Dios, cambiar lo que estamos haciendo sería necio e incluso puede estar en contra de lo que Dios quiere que hagamos. Imagínate el caso de una profesora. A ella la despiden durante un recorte de presupuestos de la escuela y piensa Dios me está castigando porque no decidí ser misionera. Y al ver su despido como una señal decide entrar a una escuela de discipulado y pide dinero prestado para pagarlo. Se gradúa y comienza a buscar apoyo para esa misión. Si en realidad fue Dios quien causó el despido para castigarla por no volverse misionera, la ofensa ha terminado. Ya estaría en una buena condición. Pero ¿y si su despido no fuera un castigo de parte de Dios? ¿Qué pasa si Dios no desea que ella se convierta en misionera? A lo mejor durante esa clase o ese estudio o ese discipulado, ese seminario puede estar perdiendo la oportunidad de servir a Dios como profesora. Aún peor, ¿qué pasa si no encuentra el apoyo que necesita como misionera? Te estoy poniendo un ejemplo. No tendrá trabajo y tendrá una deuda de miles de dólares, de miles de euros. ¿Entonces se sentirá abandonada por Dios si su plan no funciona? ¿Podría incluso perder su fe o llenarse de amargura contra Dios? Si es así, no sería la primera. Hay muchos que actúan así. Y yo te estoy poniendo un ejemplo. Algo inventado. La cuestión de si la adversidad es o no una señal de la desaprobación de Dios no es un tema fácil. El acusador Satanás espera tenderle una trampa similar a Job y le dice a Dios que si le quitara las bendiciones que le ha concedido tan abundantemente a Job verás si no te maldicen tu misma cara. Si Satanás logra que Job crea que Dios lo está castigando Job podría quedar atrapado en una de las dos trampas. Puede abandonar sus hábitos rectos al suponer incorrectamente que son ofensivos para Dios o incluso mejor desde el punto de vista del acusador se puede llenar de amargura contra Dios por su castigo. Y entonces, ¿qué haría Job? Abandonar su camino. Cualquiera terminaría en maldición delante de Dios. Y Dios le permita a Satanás que proceda con ese plan. El libro de Job nos explica el porqué. Un día trágico. Casi todo lo que Job valora es robado y las personas que ama incluyendo todos sus hijos son asesinados o mueren por culpa de grandes tormentas. Job capítulo 1 verso 13 en adelante. ¿Y qué hace Job? No supone que Dios lo está castigando ni se llena de amargura por el trato de Dios. ¿Qué hace Job? Capítulo 1 verso 20. Lo alaba. ¿Qué lección nos está dando Job? En el momento más difícil Job bendice la autoridad de Dios sobre todas las circunstancias de la vida sean buenas o malas. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job entiende correctamente que la prosperidad que tenía era una bendición de Dios. Y no se imagina siquiera haber merecido esa bendición a pesar de que reconoce que él era recto. Job capítulo 1 versículo 1 o versículo 5. Y debido a que reconoce que no merecía sus bendiciones anteriores sabe que no necesariamente merece sus sufrimientos actuales. Él no considera que su condición sea una medida del favor de Dios. No pretende saber por qué Dios lo bendijo con prosperidad en un momento y en otro momento se lo quita todo. Lo creas o no, este libro de Job es una amonestación a todos los que predican la prosperidad. Sí, sí, es así de claro. Es una amonestación al evangelio de la prosperidad. Evangelio entre comillas. El cual declara que aquellos que tienen una buena relación con Dios siempre son bendecidos con prosperidad. Simplemente eso no es verdad y Job es la prueba número uno. Pero lo creas o no, Job también representa una amonestación al evangelio de la pobreza que declara lo opuesto, que una buena relación con Dios implica una vida de pobreza. La idea de que los creyentes deberían igualar la pérdida de Job es descabellada. La prosperidad inicial de Job era una bendición de Dios genuina y su pobreza extrema era una calamidad, era un tormento genuino también. Y Job permanece fiel aún durante la adversidad porque entiende la prosperidad correctamente. Hay muchos que están en prosperidad y cuando se le quita todo no pueden vivir. Job ha experimentado la prosperidad como una bendición de Dios y está preparado para sufrir la adversidad sin sacar conclusiones apresuradas. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en la prueba? Señor, ¿por qué has permitido esto? Señor, si Dios permite que estemos en adversidad en prueba es porque algo precioso va a sacar de esa situación y esa situación lo creas o no nos va a fortalecer a nosotros y quién sabe a lo mejor a través de esa situación a través de nuestras vidas podemos bendecir a otras personas que están pasando por esos momentos de adversidad de este momento de dolor de aflicción de valle de sombra de muerte de desierto de tormenta los amigos de Job no son capaces de entender el misterio de su sufrimiento así que empiezan a sacar conclusiones apresuradas acerca de por qué están aflicción el primero de los tres es Elifaz quien reconoce que Job ha sido fuente de fortaleza para otros Job capítulo 4 verso 3 y 4 pero qué hace Elifaz más adelante decide culpar directamente a Job de su sufrimiento y le dice recuerda ahora quien siendo inocente ha perecido jamás o donde han sido destruidos los rectos porque yo lo he visto los que eran iniquidad y los que siembran aflicción eso sí es ir en silencio con un amigo que debe reconstruir su vida pedazo a pedazo sin ninguna certeza sobre lo que va a acontecer aquí entra ya nuestro instinto que es investigar qué salió mal critica a los tres amigos cuya proclamación arrogante de sabiduría falsa habían atormentado tanto a Job él declara que si Job ora a favor de ellos no los castigará por sus discursos ignorantes tomando el lugar de Dios ellos que equivocadamente instaron a Job a que se arrepintiera ahora deben aprender de que Job acepte su arrepentimiento y Dios escuche la súplica de Job a su favor ese momento de Job de orar por sus amigos nos recuerda el primer capítulo en donde Job ora por la no no